Novelando a María. La historia de María ha sido novelada casi más allá de la imaginación. De hecho, casi toda su vida se ha novelado. Y sí, tuvo su hijo en un establo, pero era el más limpio y ordenado establo que pudiera alguna vez poner los pies. Y sí, un puñado de pastores la visitó justo después del nacimiento. Pero todo sería una ducha y usaron desodorantes antes de entrar. Y sí, hubo de huir de Egipto para escapar de las amenazas de muerte de Herodes. Pero por supuesto que ella y su familia volvieron sanos y salvos. No debió de ser gran cosa de importancia. Y sí, perdió a Jesús en el templo. Pero puesto que lo encontró, todo lo que acaba bien está bien. Por consiguiente, ¿a qué viene tanto chismorreo? Con unos pocos escobazos eliminamos todo el polvo de la vida de María. Su vida no sigue el patrón de un cuento de hadas como el de Blancanieves. Ningún los pájaros del bosque sostuvieron sus vestidos en sus picos y la condujeron fuera de un peligro bajo el acompañamiento de una música dulce y celestial. Y si hubiera sido así, no construiría un ejemplo de fortaleza para nosotros en nuestras luchas diarias con la cruda realidad de la vida. Que es cualquier cosa menos un cuento de hadas. Ella nos mostró, por medio de su ejemplo, que la fe en el misterio de Dios viene más fuerte que la vida humana. Más fuerte también que la muerte. Incluso que la muerte de su propio Mesías. ¿Deseo alguna vez que mi vida fuera más como un cuento de hadas? Estoy agradecido por los desafíos que ha habido en mi vida. Amén.